Para que tú veas, si este viejito tiene coscola o no tiene, porque tú con tu calma, tú crees que le va a meter miedo a uno, no hombre, el papá mío se murió ya, yo no tengo miedo a ningún macho de hombre, yo. Pero oye lo que te voy a decir, si tú mudas ese hombre aquí, olvídate que yo soy tu papá, olvídate que el afecto que yo te he dado en toda la vida, porque yo no vuelvo, no piso más esta casa. Ese hombre pone un pie aquí y yo lo saco, porque me voy que no vuelvo, ni por esa calle paso yo, y vamos a ver entonces. Pero está mal papi, te va a dejar de decir también por un hombre. Y tú no, me va a dejar a mí que soy tu papá que te he criado por un hombre, por un desconocido, por un, yo no sé ni cómo decirle eso. Ese es que le va a generar a su nieto, usted se tranquilo. No, yo quiero el nieto de ese hombre, mucho menos. Ay señor Lebron, ya te lo dije, oye yo me voy. ¿Usted va a ser loco con ese muchacho? Yo, yo me voy, no, yo, yo, yo ni vivo voy a estar, porque yo, yo no voy a permitir eso. Y yo quiero meterme en problemas señor, ayúdame tú, que yo no quiero a ese hombre, de, de yerno mío, yo no lo quiero señor. No quiero a ese hombre, el que no lo quiere, yo no. No quiero a ese hombre, de, 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 ¡Vamos! ¡A ti muchacho! ¿Qué es lo que? Tranquilo Llema Daniel, ¿pasa algo? ¿Cómo te digo? Como que pasa y como que no está pasando porque Hoy en día, hoy como que me levanté como... Como con la mente pensando en Vitico Porque ya han pasado varios días Tú sabes por qué Por lo menos nos decían, oh, 24 horas ya han pasado No pensaba que estaba trabajando porque ya estaban varios días Mira, así usted y yo también Que de día a noche no podía dormir También dándole mente a eso de Vitico Y ya hace varios días, papá Que Vitico no está por aquí, por el pueblo Ahora yo te estoy dando la razón a ti Tú me dijiste Te fue madro de Vitico Que eso está raro, te extraño ya oíste Mira, Daniel Mira, Daniel, yo te voy a ser sincero Y no es que yo estoy 100% seguro o no Pero... Pero... ¿Tú crees que Bael no le haya hecho algo a Vitico? Hubieran tenido un roce por ahí Porque tú sabes cómo estaba Vitico en esos días Que le chispeaba donde viera ese hombre Hacerle algo de una vez Bueno... ¿Qué te digo? Ya... Ya nosotros lo podríamos pensar en tantas cosas raras Porque... Si tú te pones a pensar Tú sabes que Vitico fue desde la vez Que tuvo la discusión con Bael En la noche Que yo te dije que hablé con él Que él me empantó con el machete Toda la buena Y ahí hay para acá Yo no he vuelto a mi mamá Y yo no he visto tampoco a Vitico Desde el día ese Que él y yo estábamos hablando de ese tema Que él andaba también con el machete Y me estaba... Y estaba medio alterado Y le dije que soltara a él Y no quería soltarlo Dime tú Y tú el mundo le dio consejos Hasta Diana también Y yo te voy a ser sincero loco No es que yo... Estoy seguro seguro Pero... A mí ese hombre le habrá hecho algo Vitico por ahí O lo habrá matado ¿Tú qué? Bueno papá mira Yo le estoy diciendo Si le hizo algo A Vitico Y lo habrá tirado por ahí ¿Por qué? ¿Cuántos días hace hoy ya? Ya hace más de siete días Bueno Martín ¿Cómo te estoy? Ya yo hasta la cuenta la perdí Porque en realidad Por eso como... Como te estoy diciendo Que hoy... Hoy yo me levanté como... Como con eso Ahí como con eso Porque ya... Ya en realidad ya te extraño Es que oye Vitico No es de esa gente Que duran 3 y 4 días Por pasar por el pueblo ¿Tú sabes cómo es Vitico? Que viene donde Valeria A hablar con ella Y hasta ahí Y tú sabes que Vitico Está asfixiado de Valeria Y aunque él viera Tenía ese roce con Bael Él no va a dejar de venir Con los vieron de Valeria Tú lo sabes bien Y tú te das cuenta Que han pasado Todos los trabajadores Todos los trabajadores Con los que trabajaban para allá Y ahí por partes Pero... Pero hablando de esto Yo creo que Yo no he visto tampoco A Bael pasar por aquí Bueno... Ahora que tú... Ahora que tú hablas de Bael Como... Yo nunca he hablado con Bael Tú sabes Como él siempre para por ahí La casa de Valeria Tú puedes darte una vueltecita A ver si tú lo viste hablar con él Tú sabes Acá papá Y como tú me quieras poner Hablarme con ese hombre Sabiendo como que... Ese hombre como que medio raro Loco mira Yo hablé con ese hombre Fue ese día Porque el papá de Valeria Me dijo Y más Valeria Que si lo veía Pero yo no quería hablar con ese hombre Ese hombre como medio cráneo Loco Tú lo sabes bien Pero tú sabes que yo Nunca he hablado con él La verdad Yo nada más lo he visto así Lo conozco de vista así Tú lo has visto Tú te le puedes pegar Y decirle que tú quieres Hablar algo con él Y tampoco no es que te va a hacer nada Vos que tú eres tan pendejo Yo no soy pendejo Ni que me vaya a hacer algo Pero... Es como que la forma de él Porque mira Yo hablé con él ese día Y ese hombre Casi ni la palabra Me dirigió a mí A ti no te notas mucho La preocupación La preocupación ¿Cómo que no? No, porque tú puedes Y hablar con él Date una vuestecita Por ahí A ver si tú lo ves Y tú lo vas a hablar con él Porque... Dime tú Oye, yo voy a ver si lo veo No te aseguro el cien por ciento Si lo veo Yo me le voy a ir por abajito a él ¿Sabes? De Vitico Mira, Daniel y yo Estábamos hablando allá Y amanecimos preocupados por Vitico ¿Y cómo por qué? Vitico tiene una semana Que no aparece por el barrio allá Y la preocupación Que nosotros tenemos es... Para mí... Él le hizo algo a Vitico No puede ser Tengo a Dios de testigo Yo te vengo todo este día diciendo Que ese hombre le hizo algo Y ustedes no me hacen casa Ahora sí Ahora sí quieren hacer casa No es que te damos que el cien por ciento Que va a él le hizo algo O no Pero te voy a decir la verdad Estamos preocupados Daniel y yo estábamos hablando de eso Y como yo veía a Daniel La preocupación que él tiene grande de Vitico Así anoche yo no pude dormir Y... Yo no he visto a Abaj Porque Daniel me dijo Que si yo veía a Abaj Que tratara de hablar con él Y yo con ese hombre Yo no paso de que muchas palabras Pero tú no lo has visto por aquí No puede ser Que Daniel te dijo Pero cuando él me dijo de todo En estos días Mí por allá Porque yo estaba discutiendo Con el tal Abaj Precisamente aquí Sí Y me dijo que yo soy la que voy a joder Ese hombre y de todo Y tú también te a favor de Porque ustedes son unos lambones Que cuando ese hombre se me da Y no le van a dar más comida Yo estoy muy segura Que él fue que le hizo algo el talvitico Ese y se lo dije a Valeri Pero ella no me hace caso Ustedes tienen que ver la cosa Para que hagan caso Escúchame Tú sabes que él es novia de Valeria Uno no puede irse a favor de Valeria O no O sí Pero Tú tienes que entender Que si él le hizo algo Uno tiene que investigar Tú no me has visto a Valeria Que yo no he visto a ese hombre Yo lo quiero ver Ah, pero yo también fui y le dije al Daniel Que si yo me desaparezco Iba a ser el tal Bael Porque ese hombre a mí no me soporta Y el Daniel dijo Que para lo que yo hago aquí Entonces cuando yo me desaparezca Yo no le voy a hacer falta a ustedes Tampoco ni a Valeria Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que el tal Bael? Sí El Bael ese Que yo fui y le dije a Daniel Que si yo me desaparezco Eso es culpa del tal Bael Y el tal Daniel ese me dijo a mí Que si yo me desaparezco Que para lo que yo hago aquí Que yo no hago nada ¿Y qué te ha hecho Bael a ti? Tú sabes que ese hombre y yo somos como el agua y aceite Que ese hombre y yo no lo llevamos Mi hermano Ese hombre y yo discutimos cada rato Porque yo no quiero que esté con Valeria Y ustedes lo que dicen es que yo estoy enamorada de él A la misma Valeria lo dice Pero aparte de que Él tuvo el roce con Vitico También tiene un roce contigo Claro mi amor Yo, yo Ese hombre yo me lo consiguió dos veces Por allá atrás buscando la guayaba Y ya lo último Tú sabes que me hizo Me estaba volcando Y yo se lo convente a Valeria Y ella no me cree Espera, esperate, esperate Espérateme ahí ¿Qué Bael a ti te estas volcando? Claro Por allá está buscando la guayaba Yo no creo eso Y también está volcando el Papa de ella ¿A quién? Ah, claro, el papá de ella, Benito. Ella lo está volcando, pero ella no le cree. Nada de lo que nosotros decimos, ella cree. Nada. No, pero ya, en verdad, ya esto se está cremeciendo mucho ya. Ustedes, porque tú y el otro, la mona, han tenido un roce con él. Yo, yo te voy a ser sincero. Yo necesito ver a Baer, porque en verdad yo quiero hablar con él, para ver si él ha tenido un roce con Vitico o algo. ¿Por qué Vitico no está viniendo por aquí? Pero yo en verdad tengo que también ver a Baer. Otro estúpido, otro estúpido, mamá, que cayó de Dios, no sé de dónde. Loca, pero que a ti te, si tú lo has visto, dime si tú lo has visto para yo hablar con él. ¿Tú sabes por qué yo tengo que era un estúpido? Porque cuando tú vayas y le digas algo a Baer, él te lo va a negar todo. Él nunca te va a afirmar nada. Nunca, porque cuando yo voy y le digo a Baer, y él dice que eso es mentira. Y lo de su papá también le dijo que es mentira. ¿Tú has visto a Benito? Yo no he visto a Benito. Yo tampoco lo he visto. Cuando viene a ver, lo mató también. ¿Ya va a pensar lo malo? Ah, bueno. Porque uno está, para sacar una conclusión, a ver si es mentira. Me van a dar la razón cuando el viejo Benito no aparezca. Me la van a dar a mí. ¿Me la van a dar? Oye, yo voy a llegar. Sí, alargateme. Voy a ponerme a buscar. Sí, alargateme. Me la van a dar la razón cuando el viejo de la semilla para acá. ¿Qué es lo que? Dime a ver, Martín. Tranquilo. Oye, necesito hablar algo serio contigo. Comienza. No sabes, no es para hablarte de comida, de que... ¿Tú no me vas a ir a bailar por ahí? Mira, que tú llegando y eso, estaba yo pensando preguntarte. Mira, lo que te voy a decir es algo serio y complicado. ¿Complicado? Sí. Daniel y yo teníamos rato hablando allá, creo, acerca de Vitico. Daniel ya tiene unos cuantos días que está preocupado por Vitico y yo también. Bueno. ¿Tú no te has dado cuenta que Vitico todavía no se asomó por el pueblo? ¿Qué se fue? Vitico se fue por ahí. Ale. No es que te estamos apoyando que va a irse a tu novio y es como Daniel me estaba diciendo. ¿Tú crees que Bael no le haya hecho algo a Vitico? ¿Pero qué le va a hacer Bael a Vitico si Bael no mataría una mosca? Bael es un hombre sencillo. Y yo hablé con Bael y él me dijo que él soltó ese problema con Vitico, que lo único que le dijo a Vitico es que se fuera del barrio y que no se acercara a mí. Cuando vino a ver Víctor, se llevó de eso y se fue. Sí, pero tú tienes que entender que Vitico es de la gente que no suelta los pleitos así. Ese roce que ellos tuvieron, quién sabe si lo tuvieron por ahí y le haya hecho algo, lo haya matado y le haya tirado por ahí. No, no, no lo hubiera dicho Bael ya. Yo te dije a ti que se pongan a buscar a Vitico y que debe estar guindado por ahí. ¿Por qué que tú piensas lo malo? Lo mejor es porque tú nos dices, vete a ver si Víctor está por ahí donde una mujercita que tenga. Como te hemos dado vueltas, vueltas y vueltas ya, ya. Pero eres tú que estás pensando mal y quieres ponerme a pensar mal también. Y si ya tenemos siete días buscándolo y no aparece. Hay que andar por ahí, ¿por qué eso es lo que tú quieres que yo te diga? Te diga que ese es jolpa, Juan. Claro, yo te voy a hacer una pregunta y esto es sincero. Si tú sabes que Bael le hizo algo a Diana, ¿por qué tú no hablas con Bael? ¿Qué es Bael le va a ser a Diana? ¿Qué es Diana la que se pone un cachimbo con Bael? ¿Y la estabas jolcando para allá atrás? Eso son mentiras de Diana, tú sabes que Diana y papi no soportan a Bael ni Uchi. Y ella no quiere ni que yo hable con Bael, es decir que ella se inventó eso. Porque yo te lo dije a ti y usted te olvidó. Y me dijo lo mismo de tu papá, lo que le hice también, que lo estaba jolcando también para allá atrás. ¿Quién dijo a papi nadie lo estaba jolcando? Él le estaba botonando la camisa a papi, papi ya estaba malinterpretando la cosa. Valeria, no es que uno no quiera que tú estés con Bael, pero oye, las cosas se están escrameciendo. Mira, la riña con Bael, problemas con Diana, problemas con tu papá. Papi siempre también, tú lo sabes muy bien. Tú vas a tener que hacer algo Valeria con Bael. Dime algo, si Bael hubiera sido una persona mala como ustedes creen, le hubiera hecho algo a ti y a Daniel, porque él nunca se ha puesto contigo con Daniel, porque Bael no es un hombre así como dice Diana y dice papi. Pero, ok, tú lo dijiste, ¿por qué no nos hemos hecho algo a nosotros? Porque nosotros no nos hemos discutido con él, pero él la tiene que cogida con ellos. Ajá, Martín, pero tú no me dijiste que tú le dijiste de todo a Bael por ahí. ¿Y qué te hizo Bael? Yo le dije, pero Bael se quedó callado. Ah, porque Bael es un hombre pacífico, él prefiere ignorarte, él prefiere ignorarte. Yo le dije a ti pacífico, pero yo no lo veo pacífico a él, yo te voy a ser sincero, no es que tú lo estés apoyando y todo, pero tú también tienes que hacer algo con él. Habla con él, y yo en verdad quiero hablar con Bael, yo quiero hablar con Bael. Y yo también quiero hablar con él, porque no puede ser justo que yo sea su novia y él tenga que no viene aquí. Y que no viene, que un día que tenga que no viene. Claro, porque tiene que venir aquí todos los días. Por eso es que tu papá no quiere que tú te cases con él, está bien que yo te di la razón ese día, pero ahora se la doy a él. Si tú lo ves por ahí, dile que ven aquí, que yo quiero hablar bien serio con él, porque no puede ser, yo sea novia de Bael y Bael tenga un día que no viene aquí a la casa. Bueno, si yo lo veo, yo voy a hablar con él serio, con los de Vitico y también... ¿Y tú qué quieres que yo hable con él? No, que tienes que bajarle también algo a lo de Dian y a lo de tu papá y hablar. ¿Y tu papá no ha venido por aquí? Papá no ha venido por aquí tampoco, papá dijo que no voy a ir para acá. ¿Ves? Entonces, es que yo tengo que hablar de él, que le bajé a lo de Dian. ¿Y si le hizo algo a Bael? No, 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 que no le va a hacer nada a Bael, que es lo que le hizo a Bael a Bael, nada. Bueno, pues yo voy a llegar a ver si lo voy a hacer este cena. ¡No, no! No, no, yo no he hecho nada todavía. Ah, pues... Yo estoy esperando a Bael, yo no voy a hacer cena hasta que él venga. Ah, pues que di... Ah, que la hora de la cena es para Bael? Él no ha venido aquí todavía, yo ni cocineo. No, porque si Bael no viene, tú no cocinas. Si Bael no viene, no hace cena. Ni hambre me da. No, está bien. Yo voy a llegar, no. Ya, hablamos después. Muchachos, nada más yo diciendo cosas que no son. Ahí está ya queriendo poner saludo de Dian y de papi. Yo no lo entiendo. Un día me da consejo de que estoy bien con Bael y el otro día me dice que vaya y que le diga que le bajé. Yo no lo entiendo, Martín. Es el hambre que lo tiene así. ¿Y qué es lo que, Bael? Pero Dian... Se me tu cuento. ¿Qué de tu vida? Yo estoy bien. Yo siempre he estado bien, ¿no me ves? Bien y bonita. Ahora me dice que estás bien. Bien y bonita, bella y hermosa. Como siempre me gusta. Que tampoco estoy enamorada de ti por si. Tú sabes. Mírame. Y tú te estás quedando como que solita, ¿no? ¿Por qué tú dices eso, Diana? Claro, porque por allá me paró el tal Martín diciéndome. No. No, no, no. Lo de vestido que está desaparecido que están sospechando que es el Bael, pero como tú no crees nada. ¿Qué sospechas van a tener? Ellos tienen pruebas de que Bael ha hecho algo. ¿Verdad que no? ¿Y qué es lo que le va a hacer Bael a Bael? Ah, pues yo solo dije a él que no te viniera a decir, no, porque tú nunca crees nada como uno te dice. Mira, eso de la ambora que estaban a favor tuyo, ya no están tanto a favor tuyo. Tú te vas a quedar sola con el tal Bael. ¿Tú no crees? No. No. Solo no van a dejar de venir a la bea aquí nunca. Cuando se mete el tal Bael a vivir a tu casa, claro que van a dejar de venir a la bea. ¿Por qué no le va a dar la comida? Yo se la doy. Ay, Dios mío. Yo quiero que él se meta a vivir ahí. A ver qué tú vas a hacer. Prontamente. Oye, ¿y tu papá? Papi. Papi anda enojado conmigo. ¿Y por qué? Porque yo le dije a él que yo me iba a casar con Bael. Y que Bael andaba buscando su ropa. Pero Bael no se ha aparecido por acá. ¿Y tú has visto a tu papá? Que papi anda enojado. Papi ni por aquí se quiere aparecer. Dijo que no iba a venir aquí. Pero eso hasta que pase dos o tres días. Después de dos o tres días viene y se aparece. A mí me gustaría que tu papá durara como dos o tres meses sin venir. ¿Quién dijo? Papi no pasa de tres días sin venir aquí. Oye, tres días no pasa papi sin venir aquí. ¿Y cuántos días tiene? Un día. Ah. ¿Y si no viene más? Que sí va a venir, Diana. ¿Pero y si no viene más? ¿Quién dijo que no va a venir más? ¿Tú no te preocupas si no viene más? Voy allá y lo busco. Ah. ¿Y si no lo consigues? Ay, ahí estás tú poniendo todo lo malo, Diana. No, porque como tú eres la única que cree en el tal Baer ese, el diablo ese. ¿Y qué tú quieres dejar dicho con eso? No, nada. Yo no te lo deja dicho nada. ¿Por qué a ti no se te puede decir nada? Porque cada vez que yo te digo algo tú dices que es mentira. No, porque tú me estabas hablando y dije que si papi no viene para acá como que no va a venir. Tú sabes que yo soy su hija. Tú te vas a quedar sola. Ay, no. Sin mí. Porque bueno, yo nunca estaba de acuerdo que tú tengas esa relación con ese hombre. Ay, no. Ese matodote. Y los lambones yo estaba como de acuerdo, pero como que ya no. Sí. ¿Tú te topaste con Daniel? No con ese, no. Con el otro. Con Martín. Sí. ¿Y qué es lo que te dijo Martín? De todo por allá. Que estaban sospechando que el tal Baer le hizo algo a Vitico porque Vitico no apareció mal nunca. Ay, bueno, pero mira. Que Vitico debe de andar por ahí, guindao. Pero guindao. Me la ayudaba yo. Me la ayudaba yo. Eso le dije yo a Martín, que le voy a decir. No lo encuentran. Porque tanto que están buscando a Vitico, le van a dar a guindar a un perro. Claro, claro, no. Porque ni un palo nos guindamos nosotras, las mujeres, los hombres, ¿no? Vito se desapareció de barrio. Desde que Valer le dijo que no se acercara a mí. Pero, ¿tú estás segura que se desapareció de barrio? En depresión anda de por ahí. Ay, pero tú eres muy solicitada. Tiene muchos hombres detrás de ti. No. ¿Por qué sabes tú si ese hombre se desapareció, Valery? Exactamente. Ese hombre a mi nadie me quita la mente que el tal Valer le hizo algo a ese hombre. Pero, ¿qué le va a hacer Valer? Si Valer habló conmigo y me dijo que él dejó esos problemas con Víctor. Ay, pero es que ese hombre viene y te pinta a ti una cosita. Ustedes tienen a Valer como el peor sin conocerlo. Porque ustedes no lo conocen porque está hablando cosas de que no son. Mira, cuándo a mí, ¿cuándo por fin es que tú te has metido a vivir con ese asqueroso? Yo quiero verlo a él para hablar con él porque es que no puede ser justo que él tenga un día sin venir aquí. Porque todos los días están metiendo a vivir pero nunca veo, nunca veo nada. ¿Él es extraño a veces oír eso? No, a veces no siempre. Lo que pasa es que parece que las aldeas de donde él viene son así. ¿De una aldea? ¿Y él es indio? Para su mano, ¿no? No, no, no. Oigan, ahora, pero si no es indio para venir de una aldea. Valer, y tú dices unas cosas. Mira, ya tú te quedas hasta sin amor. Esa hombre te tiene a ti loca. Un ratito perro. Con paciencia. Ahora tiene una perrera aquí también. Los lambones, el bael, los perros, los vecinos. ¿Qué más tú quieres aquí? Caballo. Ay, santo. Al menos indicador que tú quieres. No. Ay, yo me imagino teniendo oído. Ay, Dios mío, teniendo oído. ¿Oído? ¿Tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo? Ey, se te va a caer la baba. Dime, Diana. Diana, yo creo que tú me ayudas a buscar el primer nombre. Que yo creo que la primera salga de hembra. ¿Vaelito? No, de hembra. Ah. Vale. A Elia. Bueno, conté conmigo que yo voy a ser la madrina de su demonio. Porque eso va a ser demonio de los muchachos también como el papá. Claro. No, no, Diana, ve este día, ve este día. Y si tú vas a estar hablando así de los hijos míos. Claro que yo me voy. Yo no te asiento que tú hablas así de los hijos míos. Yo voy a mi casa, voy a hacer cena porque tú sabes que yo vivo sola. Voy a hacer cena y me voy a tirar de mi cama. Yo ni he comido nada ahora. Ah, pero tú no quieres hacer ni comida, nada ya. Si él no viene. Yo creo que iba a venir a comer conmigo, pero no ha venido tampoco. Y me dijo que iba a traer la ropa y tampoco ha traído la ropa. Ojalá que no venga. Y en mi casa tampoco te quiero a ti. No me eches sal atrás, Diana. No. Toda la sal del mundo. Toda la noche yo como el Talba Eres. Vete, vete, vete. En mi casa no te quiero. No te vas ni café ni comida ni nada. Vete, Amafa te pido. Compañame. ¿Por qué lo quitas? A mí me provocas a darte una galleta. ¿Qué haces ahí dándome el teléfono? ¿Y no puedo ver también eso mismo? ¿Qué tú ves? Pero tú tienes tu teléfono y tú lo puedes ver. El tuyo no es el mío. Y si no ando con él, dale, déjalo. Mira muchachos, el culo. Que vienes a poder azarar para acá. ¿Dónde está Valeria? Ella no está ahí. ¿Hay comida? Tampoco. Chao. Déjame relajarte. ¿Está acá o está ahí? Que ella no está ahí. Yo estoy aquí esperándolo. Pero ven acá. Está pensando en comida. Pero ella no está preocupada por mi tico. Yo estoy preocupada por el tico. Eso eres tú, que no te preocupa por él. No, porque él no es familia mía. Pero es amigo tuyo. Las que se tienen que preocupar por él son las familias de él, las mamás y toda esa gente. Yo no. Ahora, si hubiera sido a ti y uno se preocupa por ti, uno estuviera buscándote también, como estamos con él. Claro, usted tiene que preocuparse por mí. Pero yo te lo dije a ustedes, para mí que el tal Valeria le hizo algo a él. Ustedes no me hicieron caso. Eso. Uno no es que... No es que Val no le hizo algo, pero sí le hizo. Estate tranquila, que eso uno le está dando seguimiento. Pero hablan de esto. ¿Cócinaste en tu casa? Sí, también me la comí. Vámonos, pues ya. Y me la comí. Chabro loca. ¿Qué es lo que tú tienes con uno, conmigo y con Daniel? Que tú no quieres guardar nada. Porque la comí mía. Usted no me lleva comida mía, usted a Valeria. Tú estás rara, en verdad. Tengo un marido que me está dando comida. ¿Pues? Y los meto en la noche ahí a dormir conmigo. Hoy yo amanecí livianista. Y amanecí con ese hombre y hoy no estoy en ánimo de pelea. Claro, porque ya ese hombre me dio a mí todo lo que yo necesito. Y ni siquiera le podiste guardar comida a uno. Pero lo malo es que tú eres con uno. Pero con tú. Ahora. Por eso que tú tienes. Ve. Tienes problemas con Valeria. Aquí ya también. Con Bael. Daniel no quiere saber de ti. ¿Y qué me importa? Y ahora te estoy yo cogiendo un odio. Que lo que quiera agarre esa soga y amarrate en mi cuello. Pero que me importa que ustedes me cojan odio a mí. Mira, ya yo tengo un marido. Que era lo que yo necesitaba. Bueno, no vive conmigo. Pero va a todas las noches a darme lo que yo necesito. Oye loca, mira. Yo me voy. Porque yo ya odio que tengo yo a ti. Ay, sí. Vete. Daniel. Pero ya hablamos de ese tipo. El Vitico. ¿Qué ha pasado con él? Mira que. Un rato yo mirando a. A Bael. Y estaba pensando en Vitico. Tú sabes. ¿Ese es Bael? Sí. Oh. Estaba pensando en lo que yo te dije de. Porque tú sabes que Vitico. Última vez tú tuve conflicto fue con él. Y andaba con el machete. No. Claro. Claro. Porque. Eh. El novio es Valeria ya. Y ya van a estar casados. Mmm. Sí. No, pero que. Eso está raro. Pero que. Imagínate tú. Si él está desaparecido. ¿Cuántos días que tiene desaparecido? Uh. Bueno, ya ni se diga. Ya Vitico tiene unos días. Heavy. Heavy desaparecido. Bueno. Yo te voy a decir la verdad. Hay que ver cómo. Cómo se trata de. De ver dónde está ese tipo de motillo. Porque en realidad. Eso está raro. Si usted supiera que Maitín y yo nos hemos movido un par de veces. Ya. Atrás de. Y nos hemos cansado. Incluso que ayer estábamos hablando de eso. Nosotros para allá abajo. Y de todo. Mirando que a la hora de la tarde. Tú sabes que siempre. Llega bastante de cita a trabajar. Y nada. Que no llega ni nada. Ni una cosa por la otra. Porque cada vez. Tú sabes que. Ahí se pierde por su tiempo. O sea. Por el campo y bueno. Claro. Tiene que perderse. Pero que ya. Tiene mucho tiempo perdido. Ya yo creo. Ya yo últimamente. Estoy pensando cosas tan malas. Pero que si tú lo estás viendo ahí. Porque tú no agarras. Te le acercas. Por lo menos. Para ver. El pensamiento de él. Nadie sabe. No menos. Estás tranquilo. Yo. Yo nunca he hablado con él. Pero. Como estoy con esos debiliticos. Voy a tener que acercarme y hablar con él. Tú sabes. Claro. Bueno. Mira a ver. Mira a ver. Mira a ver. A ver. Te voy a esperar aquí. Dale. Hola señor Ibai. Y usted? Aquí estamos tranquilos. Sos bueno. No lo vi por aquí. Y me lo vine a. A presentar porque no sé si usted sabe. Que yo soy amigo de Valeria. Yo lo he visto a usted. Si ahí en la casa de ella. Y lo he visto en la zona. Si nosotros somos amigos desde niños, desde que estábamos pequeños, como yo supe que ella me dijo que son novios, como que se están como por casar, no sé que ella me dijo, yo lo veo eso bien, porque yo no sé si usted sabe, si ella le ha dicho a usted que ella tenía mucho tiempo sola, sí, sí, yo sé todo eso, y eso es una muchacha buena que se merece un hombre, tú sabes, es para estar tranquila, una mujer de hogar. Bueno, yo lo vi y le dije, bueno, a mí me pasa de saludar, de hablar con él, y en realidad, en realidad yo quería hacerle una pregunta, y usted me excusa, porque esto no son cosas mías, usted sabe, pero tengo curiosidad de varios días y quiero hacerle una pregunta, yo no sé si usted estaría de acuerdo, no, dígame, dígame, estamos aquí para eso. Yo no sé si usted conoce, un muchacho que le llaman Vitico, que es de aquí del pueblo, usted sabe que aquí en el pueblo se sabe todo, es por aquí del pueblo, sí, es por aquí del pueblo, él estaba muy enamorado de Valeria y cosas así, entonces, yo estuve hablando con él varios días, después que ustedes se metieron en amores, que él supo, y como que ustedes se me han metido en discusión, por cosas de Valeria, no sé si usted sabe de lo que yo le estoy hablando, es el caso, entonces, el caso es, de que yo me estuve con él, una noche, ya que hace, ya hace unos días, fue, fue fuerte, que él me dijo, de que como que, iba a tener una discusión con usted, y como que usted le había dicho, como que usted le daba, de que lo que le quedaba del día, para irse de aquí, entonces, como yo no lo he vuelto a ver más, yo quería que usted me dijera algo, como si usted sabía de, como si usted llegó, a veces con él, que tuvieron problemas, algo, no sé, algo por el estilo, usted debe de entender. No, eso, eso son cosas que a veces uno se dice así, por, por celos, cosas de mujeres, yo en realidad le dije esas palabras, por cosas de Valeria, porque es que él estaba celoso, yo también estaba un poco celoso, y le salté con eso, pero, no, yo no, yo no sé de si, no, no le sé de si, no. Bueno, como él, esa ratocita, yo me tope con él, que también me empantó, que me dio, no sé si el machete era para usted, o, específicamente, porque él me dijo a mí, como que se estaba cuidando de usted, como que va a tener una discusión con usted, y cosas así, por eso, como que ahí, para que yo no la cuente a ver más, por eso fue que le quise hacer la pregunta. Bueno, te voy a decir algo, yo, yo a Vitico, lo vi hace como unos dos días, y él y yo hablamos, y yo le dije que se olvidara de eso. Ellos no, ellos no hay problema, porque, incluso, él me dijo a mí, que él tenía unos proyectos de, como que iba a trabajar por un tiempo, fuera de aquí, me dijo que el conflicto que él tuvo conmigo, lo tenía tormentado, pero no sé, no sé qué conflicto, porque realmente eso no fue conflicto, eso fue cosa de boca. Entonces, él me dijo que se iba tranquilo a trabajar para allá. Yo lo vi, sí, ahí, hace como dos o tres días. Pero, yo no entiendo, en realidad, porque usted me dice que lo vio, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Vitico no se ha dejado ver por aquí, si no tenemos varios días que no lo veamos a Vitico? No, yo le estoy diciendo que él me dijo eso, que iba a trabajar fuera de aquí, no sé. Bueno, usted me excusa, pero yo no lo estoy entendiendo muy bien, porque en realidad le pregunté desde que llegué, le pregunté por Vitico y me dice que no sabía, ahora me dice que sabe. Yo, en realidad, yo no lo estoy entendiendo muy bien, entonces, yo iba a ver, ¿no? Lo que pasa es que se me estaba olvidando eso y no quería cómo hablar de eso, pero ya que usted estaba interesado en saber, para que no se preocupe por ese muchacho, no vaya a pensar que le ha pasado algo, decidí decir, señor. Bueno, eso está raro, sí, de ese Vitico, porque el Vitico no sale así, no se quiere decir así. Pero está bien, no le quito más tiempo, de ahí me llega de aquí. Está bien, no hay problema. Nos vemos. Es que lo que Daniel dime, dime, cuéntame qué te dijo el tipo ese. Habla, habla, habla. En realidad, yo veo ese tipo como medio hora. ¿Por qué lo dice? Claro, menor, es porque yo me le pegué para hablar con él y le estoy preguntando de Vitico. Me dice que no sabe, ¿verdad? Entonces, yo seguí, tú sabes, pasando la conversación, al rato me dijo que sí, que había hablado con Vitico. ¿Qué te dijo que sí? Que sí, que había hablado con Vitico. Así que hace parte ya habló con Vitico, Vitico le dijo que iba a ir para una obra de trabajo, que no se quería ir porque se sentía como con problemas, con vainas, como yo te quedaba lo único en un acuerdo y Vitico se fue, pero que eso te trae daño. Porque cómo es que él dice que iba a hablar con Vitico, porque si él te dice una cosa y después a lo último te salta con otra, entonces eso está raro. Eso fue lo que me ha dejado a mí más pensativo, porque en realidad si yo te pregunto a ti por una persona, ¿verdad? Eso tú me tienes que decir de una vez. No, él me dijo primero que no, que no se hable de Vitico, que esto, que lo otro. Hay rato cuando me cansé de hacerle preguntas. Sí, porque yo lo vi como medio incómodo que estaba él ahí. Estaba medio incómodo. Tú mira, la cosa está rara, ese tigre a mí no me pinta nada. Y ves que yo fui con una melodía ahí, que estaba bien, como que estuviera con balera, pero tú sabes que no, y ahora menos, porque ahora es que ese tipo me da, me da a mí como un escalofrío, como una cosa rara. Bueno, yo te voy a decir la verdad a ti. Vamos a ver si hagamos algo que tú dices. Bueno, mi amor, yo te voy a decir la verdad. En bacanería. Ese tipo a mí no me da buena vida. ¿Tú me puedes hacer un favor? Padrio, claro. En serio, mi amor. Imagínate tú, vamos a hacértelo el favor, porque hay que tratar de averiguar qué es lo que está pasando aquí. Mira, yo quiero que tú me le des seguimiento. A ver. Que va a ir. Ya yo me lo cuento, traño medio raro. Quisiera que me le des seguimiento, para ver como, para ver para nosotros sus pasos, para ver qué es lo que es, porque en realidad te traño. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Como ahora mismo, porque a todos me están diciendo que tú sientes que él estaba doblando por ahí, sigue derecho, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a caer atrás. Ahora mismo, ahora mismo, para ver cuáles son los pasos de él. Porque si él te dijo a ti que él vio a Vitico hace par de días atrás, entonces... Y después te saltó como con otra, y después con otra, entonces como que la cosa como que no me... O sea, no me está cuadrando, pero vamos a ver. Aunque yo te digo la verdad, me siento extraño, pero vamos allá. Bueno, yo te iba a decir que era rápido que le iban a dar seguimiento, pero tú quieres darle seguimiento. Bueno, tú vas un rato, vas un rato. Ah, bueno. ¿Dónde tú estabas? Dime, ¿para dónde fue que te desapareciste? Que tú ni por mi casa pasaste. Yo quiero una explicación de eso. Así que tú trazas tu novia. ¿Y tú estás celosa? No, 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 ningún celosa. Es que tú no puedes salir de mi casa, decirme que vas a ir y desaparecerte. Un día ha desaparecido, ve, yo tuve que salir de la casa y dejar la casa sola. Abierta, dejé yo la casa para andar atrás de ti. No vaya a ser que te pase algo, no sé, o te desaparezca, igual que he visto. Que he visto andar a desaparecido. ¿Tú quieres andar como talzán o como estos locos metidos entre los montes? ¿Qué tú haces para acá? No haciendo cosas. ¿Cosas? Es decir, que si yo no vengo aquí, ¿tú no vas allá? Pero yo iba para allá esta noche. Sí, como me dijiste, y no fuiste ni pasaste por allá. Me dijiste, ay, yo vuelvo otra vez, que voy a traer la ropa. Y la llevaste. Ni llevaste la ropa. No sé con quién es que yo me voy a casa. Estoy enojada. No, 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 no. ¿Conmigo, mami? ¿Tú estás celosa? No, yo no estoy ningún celosa. Ah, ¿dónde tú estabas, dime? ¿Cuándo? Bael, tú no pasaste por mi casa allá. ¿Dónde tú estabas? ¿Acaso tú tienes otra mujer? ¿Tú me estás haciendo infiel a mí, Bael? Me dolía un poco la cabeza y me pasé todo el día acostado. Ah, pero tú no puedes informarme. Es que no me gusta preocuparte. Yo soy así, verte acostumbrando para cuando vivamos juntos, de mañana en adelante. ¿Qué? ¿Que me vaya acostumbrando a que tú estés faltando a la casa? ¿No? ¿Así, no? Yo a eso no me voy a adaptar. ¿Cómo que yo tengo a mi pareja y mi pareja va a andar por allá y yo por aquí? Que yo no andaba para ningún lado. Yo me pasé todo el día en la casa porque me sentía mal. No me gusta preocuparte. ¿Entiendes? Tú tenías que pasar y quédate allá en mi casa y yo te hacía sopa y te atendía bien porque ¿Quién te atendió a ti? Dime. ¿O acaso fue otra mujer que te atendió a ti? No. Entonces, explícame. ¿Cuáles son tus celos? Que no, Bael, que tú tienes que ser mío solo, si no, de nadie. Yo no sé, no te entiendo a ti. Tú me estabas hablando con tu hermana, digo, con Diana. Ella es familia tuya. Sí, Diana es mi hermana. Es como mi hermana. Ella tiene mi sangre, creo que dice. Hermana de boca, a ver. De corazón. Mira, ahora que tú me mencionas a Vitico, yo hablé con Vitico hace como unos tres días. ¿Es verdad? Ay, Dios mío, ¿y qué tú has sabido de Víctor? ¿Por qué nadie ha sabido de él? No, yo lo vi por ahí y le dije a él que yo quería que nosotros hiciéramos la paz y dejáramos todo como estaba antes de yo llegar aquí. ¿Y para dónde fue que él cogió? ¿Él vuelve para acá? No, mira por qué que Vitico no se ha dejado ver. Porque él me dijo a mí como que él se sentía preocupado porque tenía que salir a trabajar y no quería salir con la mente así, como por ese problema conmigo. Yo le dije a él que él no tenía por qué preocuparse si yo no tengo ningún problema con él. No sé si te han dicho a ti que yo le dije que le daba un tiempo para que se fuera, pero que eso son cosas de boca. Sí, yo sé, yo se lo decía a él. Al igual que tú me decías a mí, yo también estaba celoso, ¿entiendes? Sí, ahora te entiendo. Él me dijo a mí que está bien, que íbamos a hacerle las paces, que él te iba a dejar tranquila. Pero él va a volver a mi casa a beber café y así. Pero que él me dijo a mí que él se iba a trabajar. Él me dijo a mí, en la madrugada esa misma, yo lo vi oscureciendo. Él me dijo, en la madrugada de hoy me voy para otro pueblo. Creo que voy a durar unos meses trabajando. Oh, con razón, es que no se parece. Y los muchachos pensaron que tú le hayas hecho algo a Vitico. Y yo, miren, ustedes están locos. ¿Y qué le voy a hacer? No, yo se lo dije que qué es lo que tú le vas a hacer. Incluso él me dijo a mí que de ese trabajo que iba a hacer, podía ser que lo eligieran hasta para una visa de trabajo, no sé, para una isla o algo. Oh, es decir que no vuelve más para este pueblo. No te sé decir, pero sí te aseguro que puedes estar tranquila porque ya nosotros hicimos las pasas. Sí, yo sé. Ay, hombre, pobre Vito. Ni se despidió de uno ni nada. Y así esa gente tuya alguna, no sé, pensando cosas malas de mí. Yo soy un hombre bueno, yo no mato ni una mosca. Yo sé, yo se lo digo a ellos que tú no mato ni una mosca. Pero ellos se van a dar cuenta de la clase de hombre que tú eres cuando tú te cases conmigo. Pero oye. Que tampoco ha cumplido tus palabras. Oye, no, oye, no, oye. Ya no me hablo de mi tico ni de nadie. De ese tema te quería hablar. ¿De casarnos? Yo me voy a mudar contigo hoy. Pero la ropa la llevo mañana. ¿Y por qué tú tienes que llevar la ropa mañana? Ajá, viene con el cuento que se va a mudar conmigo hoy y dice que va a salir a buscar la ropa y te va a quedar por ahí mismo. Y ni pasa hoy por allá y ni pasa mañana tampoco. Y te desaparece igual que Vito. No, 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 no. ¿Tú quieres la ropa o tú me quieres a mí esta noche? No, espérate, déjame, a ver si yo estoy entendiendo bien. ¿Tú vas a mudarte conmigo hoy esta noche? Incluso la ropa que yo tenga tú me la vas a quitar. ¿Qué es? ¿Te gustó hoy? Vamos a sonchichí esta noche. Claro. Así que si tú quieres verte a la casa, yo tengo algo que hacer y nos vemos de las nueve en adelante. Guárdame cena, que hoy yo voy a dormir contigo. No, tu padre no está de acuerdo. Ah, no, él se va a tener que imponer. Tu padre no va a estar de acuerdo, pero tú tranquila. Oíste. No, él se va a tener que imponer porque papi tiene como dos días que no va ni por allá porque está enojado conmigo. Ah, no, eso es porque él sabe que no iba a no casar. Si él no quiere volver más a la casa, que no vuelva. ¿Te entiendes? No, espérate, va él. Tampoco yo voy a echar a mi familia a un lado por ti. Aunque yo estoy muy entusiasmada y enamorada de ti. ¿Cómo voy a hacer la vista gorda con mi padre? Es un decir. Ah, bueno. Qué bueno que sea un decir porque mira, es mi padre y todo, pero él tiene conciencia y le duele a su hija también, tú sabes. Ya no hablemos más de su tema. Bueno, vete a hacer cena. Yo de las nueve en adelante voy para allá. ¿Y por qué de las nueve en adelante? Ajá, ahí no te aparece tú. Ah, no, que se me hizo tarde que me quedé en la casa. Cállate. Mira, vaya, que tú te me pares y calla hoy. Cállate que tú estás hablando mucho ya. Pues, pues. Vete tranquila. Te lo doy allá, este beso. Mira, que si tú no vas a la casa no te doy ningún beso ni te doy chichi tampoco. Vete. Martín. ¿Qué lo crees? Que tú vas a ser el lugar favorito de Bael. ¿Cómo lugar favorito de Bael? ¿Y él compró esto? No, pero aquí es que él se sienta. Una pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto tiene esta iglesia que está parada? No, sé en verdad, Martín. Tiene como un año y medio. Yo estoy quillado con la gente vecina. ¿Y por qué? Porque cuando ya andaban recolectando, yo fui uno de los que di algo. Algo. Algo diste tú. ¿Y cuánto fue que tú diste Martín? Oh, 50 pesos, que mucho. ¿Tú te encuentras 50 pesos mucho? Oh, un blog. Oye, un blog. ¿Cuántos blogs no hay aquí? Y mira cuánto es parado. ¿Y tú sabes lo que son 50 pesos? Chacho, es una riqueza ahora mismo. Para ti, ¿verdad? ¿Cuánto diste tú cuando ya estabas recolectando? Muchachos, pero cuando esa gente pasaba por mi casa, yo le di 3 mil pesos. Y después, y después de consideración, le di 500 cuando lo vi otra vez. Ah, pero que tú, por eso es que tú estás parado así. Y nada, no han ido a tu casa porque yo fuera la otra semana ya, y yo le dije, no hay cuarto. Ay, Dios mío, pero qué miserable. ¿Y qué tú buscabas por aquí, por este lado? Ay, buscando mi felicidad. Ay, tú no sabes, Martín. Ay, Dios mío. Yo, yo me voy a casa, ay, compa, él. Yo voy a dormir con él. No me aguanto. ¿Y qué, qué, muchacha? Tengo calor. Déjala lo que era. Ayúdame, 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 que tengo calor. ¿Y qué? Te va de una vaina. Espera, vete, me paso. El paso que todo va bien. Explícame de nuevo. ¿Qué te va, qué? ¡Que me voy a casa, mi compa! Bueno, vale, Dios sinto. Ya has ido a pedirme. ¿A casar con Bael? Hoy vamos a dormir juntos y yo le dije que íbamos a hacer chichir y me dijo que sí. Ay, papá, Dios, ya se está parando. Tranquilízate, Valeria. Tranquilízate. Sí, pero espérate. Valeria. Yo no me aguanto. Compramos mi coche. Yo tengo cuarto. Yo le voy a hacer cena hoy también. Voy para allá. No, no te me aparezca para allá. No es verdad que tú me vas a dañar mis velas románticas. Ve, me está asquillando. Te estás poniendo mala con uno. Te estoy ayudando también con Bael y todo. Enfriándote con el viejo, metiéndole cotorra. Y no me quiere guardar cena. Está bien. ¿Y tú me has visto el viejo? Porque yo el viejo no lo he visto. Yo tengo el viejo. Tiene dos días que no va a mi casa el viejo. Sí, pero hablando tú, el viejo no está contento contigo. Menos te lo aceptó cuando le dijiste que te iba a casar con él. ¿Y ahora lo va a meter en la casa ya? Bueno, papi, tienes que aceptarlo. ¿Acertarlo? Porque si fuera para papi no me caso yo nunca. Ahora es que la lengua se va a soltar. ¿Dónde estuviste a papi? Yo no he visto el viejo. Que tú no lo has visto, entonces ¿para qué me dice? Que te estoy diciendo que si el viejo llega a sospechar de eso, que ese hombre está metido en esa casa, yo creo que a ti hay que comprarte el ataúd temprano ya. No, él me dijo que me iba a desheredar. Cosa que me dolió. Sabiendo cómo ese hombre contigo. ¿Y Diana no está contenta contigo y tú lo sabes bien? No, Diana le dijo que yo me iba a quedar sola. Ay, Chantín. Yo le dije que no, que yo me iba a estar con bar. Oye, yo estaba ahorita en tu casa, tengo que contarte algo. Dime, dime. ¿Tiene un marido? ¿Quién? ¿Está loca? ¿Diana? Ay, Dios mío, yo pensaba que era enamorada de mí, que ya estaba. ¿Cómo fue enamorada de ti? Claro, porque ella no quiere que yo tenga marido tampoco, igualito que papi. Ella me dijo que tiene un novio y que amaneció con él y le cocinó y todo. Y le dije loca, como valía no te quedaba para tu casa, que tengo hambre. Y me dijo que no, que yo te soy un marido y todo. No, eso son cuentos de Diana entonces. No, que sí. No, eso era para no llevarte para su casa. Pero hablando tú, ¿qué hay allá de comer? Allá, a la cena de Bahel. ¿Cómo la cena de Bahel? Que no te la voy a dar a ti. ¿Cómo la cena de Bahel, ve? Le voy a hacer una yuguita con cebollita y queso. Si Daniel se da cuenta y dice que tú no estás guardándose una buena. Si tú te encuentras con Daniel, ni por ella que pase. Dile que yo no estoy ahí. Dile que coge y ponle la bola mía para allá. Loca, te está calentando con uno. Ve, ya la has rota sacado. Lo mandé para la vaina, para el monino. Escúchame, Martín. Escúchame. Préstame atención. Escúchame con precaución. Mira, Martín. Hoy es la primera vez que yo voy a dormir con Bahel en mi casa, en mi cama. Te vamos a hacer un chinchín. No se des, tranquilo. Pero, ¿qué importa que tú amanezcas con Bahel? ¿Qué importa? Que tú no me puedes dañar a la noche. Ni tú, ni Daniel, ni nadie, ni Diana, ni papi. Que no lo quiero a ninguno hoy allá. ¿Y no nos puedes dejar la cena afuera? Pues yo le voy a dejar a los calderos ahí. Oye, los calderos, los calderos. Pero, por lo menos me lo friega. Loca, te está dejando, oye, tú no eras así. Tú desde que conociste a este hombre, ya has perdido la mitad con uno. Y tú, y cómo era uno. Tú ni quieres que uno vaya a tu casa. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si ese hombre se va a meter ahí en la casa, ¿cómo uno va a poder ir de vez en cuando y a comer? Porque va a trabajar. ¿Pero tú crees que yo lo voy a mantener todo el tiempo? No, yo lo estoy guardando en los primeros días. Y eso, que es el primer día que lo voy a guardar. ¿Y en qué trabaja ese hombre? Porque yo no le he visto trabajo. ¿En qué trabaja él? No sé, eso son cosas de él. ¿Y te ha dicho? No. Es que yo no le he preguntado tampoco. Oye, papá, Dios. Yo voy a tener que preguntarle bien lo que le he preguntado. ¿Y dónde te te pasa ese hombre? Allá. Oye, mira, yo voy a hablar contigo algo antes de eso. Mira, Martín, yo me voy porque tengo que hacer la cena a Bahel y tú me estás tomando mi tiempo. Guárdame algo. No estoy relajando. Yo te voy a sacar los calderos afuera. Te voy a dar unos pedacitos de yuca y una cosa y tú me lo friegas cuando termines. Te voy a dejar para ti y para Daniel, para que te vayas con Daniel. Que no es verdad que tú vas ahí a tragarse tú solo eso. Nos vemos, Martín. ¿Me llevas un refresco? Ay, papá, Dios. Ya está quedando loca. Ah. Oye, Martín. ¿A que te devuelviste? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué ahora? Ya no se preocupe por Vistico, porque me enteré de que Vistico anda en una contrata de trabajo y que le van a dar una visa de trabajo y que Vistico se va para otro país, que por eso es que no ha venido por aquí, porque él anda haciendo gestiones de su primer trabajo y después se va a ir del pueblo. Y mira que ya va, él hizo la paz con Vistico. ¿Quién te dijo eso que Vistico se fue? Va él, porque va él habló con Vistico antes de ayer. ¿Que Vistico se fue? No, pero yo no creo eso. ¿Es una contrata de trabajo? Se lo llevaron para allá. ¿Y tú crees que Vistico se va a quedar aquí sin trabajar? Atento a mí. Digo, ¿por qué te enamorado de mí? No, él tiene que hacer su vida por ahí, así que no te preocupes por él, que él está bien. Bueno, pues está bien. Vete a hacer la cena. Y ya que tú eres más hablador, ¿Qué? Ya que te llegas algo más larga, encárgate de regar eso en el barrio. ¿De regar? Para que deje en la habladera de baile. Loca, te están pasando las rayas ya. No, allá tienes tú ahí. Eso no sé yo. Me voy, me voy. Acuérdate de regalo, oíste. Si es necesario, ponte una bicola y ponte a vocía por ahí. Que no se preocupe por Vistico. No se preocupen por Vistico. Ya tú sabes. Ve, por eso es que me quillo contigo. Oye, ahora. Es que yo no me fue si tenía... Esta muchacha no va a venir y yo me voy a ir. Yo tengo mucho rato esperándola ahí ya. Me voy a ir. Diana, ven acá. Diana. Ay, Diana. Ay, santo, y esa alegría. Ay, tú no sabes, que necesito aire. Buscamos una barricote. Vente, vente, vente. ¿Para qué? ¿Estás haciendo aire? Mira, te va a llover y todo. Vé, chame, Diana. Ay, tú no sabes qué es mi luna de miel. ¿Cómo que es la luna de miel? ¿Qué te pasa? Yo voy a una sala con baile. Vamos a tener un baile. ¿Y dónde tú estás? Porque yo tengo un rato esperándote. Hablando con mi marido. ¿Tu marido? ¿Cómo así? Oye, te lo dices. Sí, mi marido oficial. Porque ya, desde hoy en adelante, no está comprometido. Va a ir a dormir conmigo. Me va a hacer un chichí y le voy a poner baile. ¿Y por eso es la felicidad? A mí no me interesa tampoco. Ah, no, yo sé que a ti no te interesa. No, claro. Ya tú tienes un novio por ahí que me dijo Martín. Pero ya fue Martín de chimoso para allá contarte el chisme. ¿Por qué qué? Y no, y eso que yo le dije a otro chisme a él, que él se va a encargar de regalos para el barrio. No te preocupes, porque yo ni te lo tengo que decir, que él te lo va a decir él mismo a ti. Con diferencia que el novio mío, que tú no lo conoces todavía, no creo que te vaya a caer mal. No. Porque yo sé que va a verte caer mal, ¿eh? Malísimo. O sea, que no lo soporto. No te preocupes, que cuando pase mi luna de miel, yo lo voy a invitar para que tenemos los cuatro. Uy, qué marido. Y tú dices los cuatro. Yo te dije a ti que cuando tú te metes, yo no vengo más para tu casa, mami. Ah, por eso fue que tú conseguiste un novio, para que tú no hay compañía. Que me estruje allá toda la noche sin yo tener que venir para acá. Ah, ese que yo te estrujo a ti. Y el novio me va a estrujar a mí toda la noche sin yo venir para acá. ¿A qué voy a venir para acá? A ver en la cara ese estúpido, que tú sabes que yo odio a ese hombre. Sí, yo lo sé, Diana, pero que ya las cosas van a cambiar después que hacemos de aquí. Tú vas a entender que va a ser un hombre bueno. Es que tú lo preferiste aquí a mí. Tú te tienes que quedar con él. Diana, yo creo que tú no me vas a hacer un chichí a mí. Obvio que no te lo voy a hacer. Yo no tengo lo que tienen los hombres para hacértelo. Por eso mismo. Entonces, no digas que yo te elegí a ti. Ah, que yo elegí a él y no a ti. Porque tú sabes que tú eres mi corazón y tú eres mi hermana. Tú lo quedaste con él y ya. Yo voy a amanecer y mi amor también, porque yo amanecí en el aire. Yo amanecí con un hombre también, con mi novio. Yo voy a amanecer. Que te aproveche. Que te aproveche a ver a qué rosa. No, ningún aqueroso. Mi madre es un... Mirad aquí, ya. Tenía que llegar este. De seguro que estás tú comiendo, me fue el malo. ¿Algún problema? De verdad que sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo te esté comiendo? Yo lo voy a bater en tu cara. Como es el diablo. Un día la esperaste, pero me respeta a mi marido. ¿Qué marido el diablo voy a repetir yo? Mi esposo. No me va a faltar la boda. Mira, yo soy del diablo. Claro. La única que no lo veré tú. Tú no lo sabías que yo soy del diablo. Deja tu relajo, Vale. La única que no lo veré tú, que él es del diablo. Sí, sí. Él ya sabe que yo soy del diablo. Y desaparece la gente y todo. Pero lo único que nosotros queremos... ¿Qué gente? Porque, Valeria, tú tienes que hacer lo que yo diga también. Que ella se vaya para nosotros disfrutar de nuestra luna de miel. Yo le estoy diciendo a ella. ¿Y si yo no me quiero ir? Ah, está invitada, ¿no? Habla con ella. Tú dijiste que... Valeria. Que es de que vaya a venir a tu tejida. Valeria, deja los juegos. ¿A qué me van a invitar? Dile a ella que se vaya. Sí, sí, vete, Diana. Creo que vamos a empezar a celebrar nuestra luna de miel. Yo me voy a ir porque no me da la gana. Bueno, déjala ahí, ven, camina. Entra, entra para mí en la casa. Mira, Diana. Llegó el momento que aquí voy a controlar yo ya. ¿Y qué me importa a mí? Se va a acabar y relajo que tú tienes. ¿Pero cuál relajo? Pues más odio que tú me tengas a mí. Es que va a controlar que soy yo. Controla a ella, por lo menos. Para que tú dejes de controlar a mí. ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Matarme. Para que tú me dejes de controlar a mí. Porque el odio que yo siento por ti a mí no se me va a acabar nunca. Entonces tú dirás. ¿Matarte? Sí, matarme. Bueno, pues... Así como hiciste con mi tico. ¿Y cómo tú descubriste que yo soy del diablo? Porque se te vio de un principio y yo sé que fuiste tú que desapareciste ese hombre. Yo lo sé. A mí nadie me lo dijo. Yo lo sé. Bueno, pues ve contando los días tuyos entonces. Lo cuento. Pero yo voy a tener a la gente sobreaviso. Pero cuando yo desaparezca, yo sé que fuiste tú donde desapareciste. Ahora que lo demás sé. Y no me toque. Usted es el diablo. Ve contando los días entonces que... Lo voy a hacer eso que tú me dices. Váyase para hacer una de mí que tiene esta casa que no se mueva. Váyase. Que no tiene nada que hacer aquí. Váyase. Váyase. Puede ir contando los días que te quedan de mí. O me va Olkaki. No lo hace porque Diana está ahí. Porque va a Lerita ahí. Me tiene tan nerviosa como el diablo.